muy buenas bandoleras y bienvenidos a fútbol 2024 una base y justamente por donde lo dejamos vale con ese empate milagroso que tuvimos contra un rival que era muy muy poderoso un top rival top de verdad que sí con un equipazo que tenía aguantamos bastante bien tuvimos nuestra oportunidad tuvimos nuestra oportunidad podemos verle metido un gol con un gol seguramente que el partido fuese cambiado totalmente pero bueno suerte nuestra un punto que no sabió no sabría a gloria llevamos siete puntazos así que vamos hoy a por esos tres puntos más a 50 rival está rival vale teóricamente un rival inferior a nosotros teóricamente ahora vamos con de blanco vamos con de blanco ya sabéis que estoy haciendo directos en twitch de los cuales hago todos los todos los partidos individualmente el directo entero lo podéis encontrar en mi canal de tweets por si queréis verlo entero a ver aquí no hay trampa ni cartón aquí se muestra todo a de pierda empate o me humillen pero rápidamente vamos a enfrentarnos a este roma de muriño grito citó citó a la roma de muriño pero si ven citó con los simen en bueno pues entró el primero la contra mortal a los triangulados como dice mi suscriptor a los triangulados una contra mortal me he equivocado me buena un corte me voy a ir un pelín de asunto de susto y ver nada vámonos cuidado simen de cabeza ¡Cortero! ¡Hombre, tío, por favor! ¡Mal, eh! ¡Uf! Pasó rozando ese tiro. ¡Y bala! La verdad es que sí que pasó rozando. ¡Hombre, tío, albí! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío, albí! ¡Hombre, tío, tío! ¡Hombre, tío, tío! ¡Hombre, tío! Después muy desviado ese tiro de Maradona. Pero iba bien, iba bien. La intención era esa. ¡Hombre, tío! 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 ¡Voy! ¡Voy! Al final me mete. ¡Voy! ¡Va, tío! ¡Madona, por favor, eh! Bueno, bueno, vamos al descanso. Este 1-0, un marcador muy cortito, muy cortito. Tenemos que hacer más, ¿eh? Tenemos que hacer más. ¡Vamos a cerrar, sí, eh! ¡Vamos a cerrar, sí! ...possibili acquistare i souvenir nelle apposite aree dello stadio. ... ... ... ... ... ... Sabía que me metía al final, si no sabía, sabía, vamos mamoneando ahí. ¡Gracias! La fluenza di quest'oggi è di 80.953 spettatori. ¡Venga, por favor, Arby! ¡Va, que se lo lleve, va! ¡Va! Osimen es peligrosísimo. 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 ¡Vale! Osimen es peligrosísimo. Osimen es peligrosísimo. Osimen es peligrosísimo. Es un triángulo más arriba. No, no, no No me sale nada No me sale nada No me sale nada Vamos, levanta de Maradona Pues se la han cargado Se la han cargado Ah venga vamos, tiro venga vamos No me sale nada Los matan a la contra No hay tiempo para más yo creo Partidos lo hemos perdido solo Que desastre tío No se va de todo No hay tiempo para más Desastre total El último minuto me mete en el gol Así que Se perdió el partido por nosotros mismos Lo perdimos nosotros Lo perdimos nosotros Lo he dicho a gente Suscribe a mi canal de Youtube Deja tu comentario que siempre Yo siempre lo respondo Deja también tu web like También apóyame en mi canal de Twitch Donde hago el directo Donde podéis ver el directo completo Vale Lo he dicho gente Nos vemos en el siguiente directo De Fútbol 2024 De Fútbol 2024 De Fútbol 2024